Señor prefecto, nos encontramos en territorio, han iniciado ya los trabajos el día de hoy acá en el cantón Chuchufindi. Es una obra importante, ¿no?, que se realiza acá en Río de la Comunidad. Sí, gracias. Queremos enviar el mensaje a la provincia de Chuchufindi y sobre todo queremos comunicar a Chuchufindi que en unidad, trabajando de manera conjunta con la señora alcaldesa, con el municipio, con los pobladores, con los dirigentes, vamos a hacer una intervención en la zona urbana de 3 kilómetros de asfaltado. Y vamos a empezar aquí en esta zona que es la vía Río Doge, que conecta la ciudad con la comunidad Río Doge y aquí en el camino está la unidad educativa San Francisco. Desde el inicio de la vía que es desde la ciudad hasta la unidad de San Francisco, hay 1,200 kilómetros que están dentro de la zona urbana. Pero para hacer una intervención un poco más integral, hemos hablado con la señora alcaldesa, hay muchos requerimientos que la señora alcaldesa ha hecho, pero vamos a hacer un primer lote de intervención de asfaltos urbanos y hemos quedado que vamos a hacer 3 kilómetros. Entonces se incluye la Río Doge hasta la unidad San Francisco, que son 1,2 kilómetros, más otros barrios que ya están identificados, tan definidos, que tienen ya las calles con liberación, es decir, con servicios básicos, que van a ser intervenidos con asfaltos de manera definitiva para evitar el polvo, para evitar los baches, para evitar el agua y sobre todo para que tengan los ciudadanos de Chuchufindi calles dignas, calles asfaltadas, que les permitan mejorar su condición de transporte y de vida. Y eso justamente es lo que dijeron los estudiantes, están muy contentos, padres de familia, moradores del sector, que es una vía anhelada, esperaban, ahora se la concreta. Este es un sueño, como ha dicho la presidenta de padres de familia, este es un sueño que empieza a hacerse realidad, de hecho nuestro equipo está trabajando, lo que hemos quedado es que nosotros levantamos la topografía para hacer el estudio y hasta aquí el equipo el día de hoy, van a hacer también las calicatas para hacer el estudio de suelo, luego se trabajará en el diseño, en el proyecto e inmediatamente tendremos que intervenir, tanto el municipio con lo que son servicios básicos, sistemas de agua potable, alcantarillado y nosotros con el asfalto. Luego en conjunto también haremos la colocación de base, su base y finalmente colocaremos la carpeta asfáltica, tanto en esta vía, en la vía Río Doge hasta la unidad educativa San Francisco, como en otros barrios que ya se han definido conjuntamente con el municipio de Chichupín. ¿Carpeta asfáltica de la planta que está operativa? En este momento ya tenemos la planta operativa, nos hemos proveído de asfalto, de todos los materiales que se necesitan para intervenir con el asfalto en las vías y en las calles, así que estamos listos para operar y vamos a hacerlo en Chuchufindi y ojo, vamos a hacerlo en Chuchufindi y vamos a hacerlo en todos los cantones de la provincia, ese es el objetivo.